4, 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 ¡Viva la M準prita! ¡Viva la M準prita! ¡Viva! ¡Oh! ¡Qué buena es esa! ¡No hay final! ¡Qué buena es esa! ¡Qué buena es esa! Qué bonita, ¿eh? ¡Volve! Peter, como siempre, falla la... ¡Venga, Peter! ¡Va, Peter! ¡Métela! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Al rebote! ¡Venga, Peter! ¡Métela! ¡Métela, Peter! ¡Venga, ese triple! ¡Venga, señor! ¡Va, vaya! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Va, vaya! ¡Venga! ¡Vincidio! ¡Vinenses! Necesitamos un triple. ¡Para les hem bajado de segundos, ¿eh? ¿Qué pasa? Han bajado de segundos. Han bajado. ¡Tres! Se han bajado pero se han pujado una trama Está bien, está bien Venga va Se ha saltado 16 segundos Oye Esas segundas de la mesa que corren mucho Y habían pujat un número más Y el que habían puesto 73 Tongo Hay que robarla Hay que robarla Se ha acabado No te ríen de teo No te ríen de teo No te ríen de teo